¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te da la bienvenida Jorda una vez más a este tu canal que es Estadio del Flow y bueno para el día de hoy vamos a estar viendo todo acerca del Fruity Parametric EQ2 de FL Studio que es uno de los ecualizadores más versátiles de FL Studio y bueno vamos a ver todas sus funciones para que tú le aprendas a sacar el mejor provecho bueno vamos a estar viendo también algo que me han estado preguntando mucho y es como podemos personalizar o combinar la forma de ver el espectro por ejemplo acá tenemos la forma clásica, la nueva y combinada entonces todo esto también lo vamos a estar viendo así que toma asiento y empecemos de una vez bueno cabe aclarar que algunas funciones creo que solamente están disponibles desde la versión FL Studio 20.8.2 en mi caso tengo la más reciente que es la 20.8.3 entonces bueno si tú tienes una versión muy inferior a esta pues a lo mejor aún no están esas características entonces bueno, ¿qué tenemos por acá? esta función creo que ya es un poquito antigua y es que nosotros podemos elegir el tamaño del ecualizador a nuestro gusto, acá en esta esquinita si lo queremos más largo o más para acá abajo entonces bueno vamos a dejarlo allí para que se mire bien tenemos por acá pues las frecuencias desde los 20 hasta los 20.000 tenemos por acá las diferentes bandas que vienen siete bandas ya listas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bandas donde podemos colocar filtros de paso alto, de paso bajo por ejemplo aquí si le damos clic derecho se nos despliega estas opciones donde podemos por ejemplo hacer un filtro de paso alto le damos aquí y podemos cortar todas las frecuencias que no queremos que estén acá acá podemos elegir también en order qué tan fuerte sea la curva entonces si le damos por ejemplo en 8 creo que es la curva más recta la más radical, llamémosla así y el 2 un poquito más suave entonces dependiendo pues de lo que queramos el resultado que queramos pues podemos elegir entre esas diferentes opciones también lo podemos hacer directamente desde acá con el scroll del mouse si nos ubicamos en la parte de abajito mira, podemos ver y si ubicamos un poquito el mouse más arriba podemos elegir la forma de curva entonces también es una opción muy buena acá pues simplemente sería la ganancia qué tanto queremos subir qué tanto queremos bajar acá abajo podemos elegir el ancho de banda el ancho del EQ entonces pues si queremos bastante o alguna frecuencia en específico bueno, una opción muy buena también que tiene es que por ejemplo nosotros podemos elegir con notas es decir, si yo quiero ubicarme en un Mi en un Mi 7 por ejemplo automáticamente se me está ubicando allí entonces si tú quieres pues ubicarte en alguna nota en específico también lo puedes hacer de esa forma simplemente eliges pues la frecuencia le das acá en K y eliges la nota por ejemplo Sol 5 y automáticamente se ubica otra opción muy buena que también tiene es que podemos comparar por ejemplo dos ecualizaciones distintas por ejemplo tengo este sonido así y quiero comparar cómo se escucharía con otra ecualización simplemente me dirijo aquí le doy click y se me hace otra vez en cero y aquí puedo elegir por ejemplo otra ecualización así y ahora si vuelvo acá puedo comparar la anterior y esta dándole click otra vez alterno entonces también es una opción muy buena esta opción de acá simplemente nos desaparece estas perillitas de aquí otra opción que tiene también es que por ejemplo ahora podemos digamos quiero desactivar esta opción le doy aquí en este cuadrito y puedo llevarla por ejemplo hasta por acá y la activo y ya no sé si de pronto le encuentras alguna utilidad pues la puedes usar la desactivas y la colocas acá arriba entonces esa también es una opción muy buena acá podemos simplemente apagar lo que es el espectro ahí lo encendemos acá lo apagamos también podemos elegir algunos presets que ya trae acá por ejemplo para cortar las frecuencias altas y las graves elegimos ese preset y listo simplemente nos quedan dos bandas bueno y bueno ahora vamos a pasar a mirar las maneras que tenemos de personalizar nuestro espectro entonces bueno para esto simplemente nos vamos acá hasta esta opción como este play y bueno acá tenemos diferentes opciones también entre ellas hacer que sea modo fase lineal si ya estás un poquito más avanzado le das aquí en ultra y listo esto consume un poquito más de RAM pero bueno y bueno ahora vamos a ver las diferentes maneras que tenemos para activar y desactivar las formas de ver en el espectro entonces aquí tenemos la versión nueva si le doy aquí en Instagram en Ablet se me activa lo que es lo nuevo ahí está desactivado voy acá en Ablet activo lo que es esto si yo quiero activar la versión clásica voy acá eAtMap en Ablet y activo la versión clásica si quiero apagar la versión nueva apago y ahora si quiero combinar entre las dos simplemente lo que tengo que hacer activar las dos primero después de eso me voy hasta esta opción Hat Position y aquí combino por ejemplo si quiero las dos de esta manera Bottom puedes mirar acá que está rojito si yo quiero por ejemplo al contrario mira que solamente acá se mire gris y arriba rojito pues también lo puedo hacer y ahí las dos ahí lo puedes ya elegir a tu gusto como quieras visualizar otra opción muy buena que también tiene es que por ejemplo donde dice precisión puedo hacer que tan preciso sea el espectro por ejemplo alto se mira más con precisión las frecuencias si le doy acá en Low se miran un poquito más anchas no tan perfectas entonces también es muy útil esa opción en el medio puede estar bien también podemos cambiar acá el tiempo digamos que tanto quieres que se demore en desaparecer mira ahí está muy lento puede ser muy útil para ver algunas frecuencias vamos a tiempo y este es más rápido entonces también ya depende a tu gusto y lo que quieras hacer pues ya también tienes esas características allí y de esta manera pues podemos configurarlo a nuestro gusto y sacarle el mayor provecho entonces bueno espero que te haya servido esta información y si fue así regálame un buen like déjame un comentario que eso me ayuda mucho a seguir creciendo este canal suscríbete si aún no lo estás y así no te pierdes los próximos videos que van a estar súper y bueno sin nada más te envío un fuerte abrazo nos vemos en el próximo no te olvides de compartir este videíto también de esa manera me ayudas pásenla bien y nos vemos en la próxima